Amigos de la redacción, muy buenas tardes, ¿cómo están? Les saludo con el gusto de siempre, hoy desde la Sansalca, Michoacán, en la fiesta del Corpus Christi, y así empezamos señores, que andan repartiendo las bonas de pan tradicionales, patolitos de garbanzo, taquitos, agüita fresca, porque hoy es un día para compartir acá en la Sansalca. La Sansalca Miren, aquí están las bonitas de pan, famosas, que estas son las que regalan aquí a la pasada, nos van aventando al que la cancha. Sí, la tradición de este día es regalar, es compartir el pan y la comida. Miren, aquí están las bonitas. y acá a este lado está la danza de los panaderos que también es muy tradicional en este día de Corpus Christi aquí la gente se reúne en la calle para ver pasar aquí a los danzantes ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se llama tu personaje hermano? La Negra Mariguía ¿Y qué representa? Representa a las mujeres mulatas que vivieron en la época colonial aquí en Tazuzalca es un personaje que se hizo muy famoso porque robaba a los hombres en las cantinas ¿Se lo robaba? Le robaba el dinero cuando estaban borrachos entonces la fiesta de Corpus anteriormente era exclusiva de los hombres y buscaba la manera de representar a las mujeres entonces por burla a esa mujer la sacaron en el desfile entonces es ella ¡Excelente! ¡Muchas gracias hermano! Ahí está la representación de la mujer mulata que fue muy importante en la época colonial como él nos cuenta la historia pues esta mujer pues le robaba a los hombres en las cantinas ¡Muchas gracias! 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 Aquí regalando el atol de Plaza Salta. ¡Ese es todo! Pues qué chingada de tradición, amigos. La verdad, increíble. Qué bonita fiesta. Llevamos 600 estrellas. ¡Ese es todo! ¡Estamos con todo, mi gente! ¡Estamos con todo! ¿Ya probaste los tacos, güey? ¡Ya está bien bueno! ¡Está buenísimo! Ya me dieron dos. Atole, chela. ¿Qué te digo? A mí me falta la chela, güey. Y los panes también ya me dieron. ¿La chela me falta? Ahorita. Ahorita, si no, mira. Mira, fue los rincones. Fue los rincones. Sí, sí, sí. Y bueno, pues acá es donde están repartiendo los tacos, miren. Para que usted vea qué chulada. Este es el carrito de los tacos, ambulantes. Miren nomás. Y aquí se va repartiendo de todo un poco. Como de choricito, de deshebrada, de picadillo, de chicharrón, de todo un poco. Nopales. 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 Nopales, ¿qué más? Arrocito con mole. Arrocito con mole. Arrocito con mole. Cali, mole, chicharrón. Carne con papa. ¿Qué más? Así es, pues esta fiesta se trata de compartir precisamente el pan. El pan que es el símbolo del cuerpo de Cristo en esta fiesta del Corpus Christi cuando nuestro Señor Jesucristo se hizo presente en forma de pan. Y eso es lo que estamos festejando hoy. Esa sagrada Eucaristía. Miren. Ahí están los tacos, miren. Ahí se los van pasando. De nopales también hay. Todo un poco, miren. Ya le bajaron a las ollas, eh. Ya se les están acabando, ¿verdad? Ah, bueno. Ahí está, miren la charola llena de puros taquitos, miren. Y así lo van repartiendo al que vaya pasando por acá. Vamos a continuar. De este lado viene el carrito de las aguas, ¿verdad? Porque también los tacos hay que pasarlos con una agüita de jamaica, de horchata, de limón, de melón. Y aquí está repartiendo las bolsitas. Muchas gracias, gracias. Miren, ya me tocó una agüita también. Eso es todo. Ja, ja, ja. Gracias, gracias. Encima también le tocó su agüita, miren. Ya, mira. Ya estuvo. Salud. Y bueno, amigos, pues continuamos, continuamos. Vamos a ver qué más nos separa este bonito desfile. Aquí ya vienen las... Qué fiestones, ¿eh? Sí, qué fiestones. De hecho, esto se ha estado viniendo, ¿no? Porque no venía detrás del desfile. Ajá. Y se ha estado integrando poco a poco con lo que va hasta el viernes. Ya lo logró, miren, ya lo logró. Ay, güey, la chela. Está bien, está bien. Ah, güey. Mira. Puro fitness aquí. ¡Ah! Vean nada más estas mojigajas gigantescas. Increíble el color y el folclor que se vive hoy en este magnífico pueblo antiguo de Tlazazalca, Michoacán. ¡Vamos! 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 ¡Echale, échale! ¡Vamos! Ah, pues ahí está una de las monas de pan tradicionales, miren, miren, de las grandes. Ya llevan a la mona de pan, baile, baile, miren. Y acá a este lado vienen vaqueros y escarabozas, saludos, saludos. Pues es un gran ambiente que se vive hoy en Tlazalca. Acá está Lalo. ¿Cómo ves Lalo? ¿Qué te está pareciendo? Es la primera vez que venimos a una fiesta como esta. Habíamos visitado Tlazalca en temporada normal. Y estaba un ambiente tranquilo, pero hoy parece que todo el pueblo se volcó en esta fiesta. Es una fiesta que está muy padre. Es una procesión que están haciendo ahorita. Seguramente más tarde habrá misas, celebraciones y todo este tipo de cosas religiosas. Pero en la noche no quiero ni pensar lo que será esto. No quiero ni pensar yo tampoco lo que va a suceder más tarde. Imagínate nada más, el baile va a estar masivo. En la noche va a haber música. va a estar un grupo que es de Charo o sea, fama de viento de Charo de Charo Vistoacana es una localidad de la ciudad de Morelia y también un conjunto norteño hermanos caballero hermanos caballero que va a estar tocando aquí en la noche y pues ahora sí que hasta que el cuerpo aguante hasta que amanezca y de este lado pues ya está el último contingente que son los vaqueros aquí dando muestras de sus habilidades en la jineteada, miren nomás cuatro bandas en una cuadra ¿qué te parece? señal que hay lana señal que hay lana exactamente han estado con música desde ayer el temprano como música hay otras actividades esta es tarde, no sé si lo del puerto se va a ahorrar sobre ahorita me parece que es un momento si no lo vamos a tener en eso y pues es muchos, muchos eventos lo que se tienen logramos para este día mira que voy yo ya balzado ya y vamos a dar un poquito para que Así es amigos Pues aquí termina este desfile Con ese último contingente amigos Pues vamos a esperar A ver que más sorpresas Nos separan aquí En Plaza Salca Hoy en la fiesta del Corpo Cristian ¿Cuál está bueno? ¿Cuál? ¿Cuál está bueno? ¿Cuál está bueno? Y aquí están aventando dulces también hay dulces este es el baile de las sembradoras la danza más bien de las sembradoras y ellas hacen pues el movimiento a la tierra como si estuvieran sembrando el maíz vean y van dejando claro semillas de maíz por todo su andar por todo su camino acompañadas de una banda tradicional michoacana no era nada más la cantidad de gente que está hoy reunida para presenciar estas danzas tradicionales del corpus christi el ambiente es de alegría la gente está contenta sonrientes y con mucho ánimo porque hoy estamos de fiesta y hay que festejar como se debe saludos acá en telazasalca siguen también nuestras páginas muchas gracias a todo el pueblo de telazasalca por seguirnos por abrirnos las puertas y por compartirnos estas tradiciones tan ricas tan legendarias tan ancestrales gracias gracias siempre estaremos agradecidos con toda su hospitalidad y con toda su cultura que chingonderías tras las alcas si señor que mole como andamos bien bien aquí andamos y estas son las monas de pan las grandes mire a ver a ver esta estamos operando la banda y esta es de las más grandes o que? pues no sé yo la agarré tú nomás la agarraste ya está bien báilala me dijeron está bien ahorita que hay que bailarla ah bueno yo ya no la suelto en mía ándale hasta besito y todo está bien sale cuídese compadre sale pues ahora sí señores ya llegamos a la plaza dimos toda la vuelta y ahora sí en unos momentos más va a dar inicio la misa de Corpus Christi y después de la misa señores va a haber palo encebado y va a haber puerco encebado así que vamos a quedarnos a presenciar todas esas tradiciones tan peculiares que tiene la sasalca mis amigos seguimos seguimos vamos a traer acá como este que que es ese es un zorro es una zorra si está bien bien bélica no hay pedo ¿no hay pedo si yo traes o qué? no hay pedo yo ahorita le he hecho yo ahorita la primero uno yo el otro que perro ay wey para que te asusten quiere beso quiere beso aquí ya es tradición pues acá un besito ya es tradición aquí los carabineros cuidado cuidado con esos zorros tan hermosos que trae oiga ¿cómo ves César? está interesantísimo todo lo que pasa por acá si eh se cayó la vaquita ya está miren este me va a prepararla también esta si suena con todo ay wey si revienta gracias cuídense canales estamos de este lado ya está el mariachi señores con todo miren esta es la danza del venado miren nada más amigos del color el folclor si voy con otras tierras esta tradición bueno simboliza un venado pero no es venado este más bien es como un coyote no imagines el venado está está macizo al lado cargando ¿no? pues que tal amigos un ambientazo que se está viviendo aquí en Tresazalca amigos ve nomás que chulada ya la señora tapándose los oídos porque las carabinas están fuertes si se siente el aturdimiento acá con la zorrita amigos pues ya llegamos aquí a la plaza vean nomás que chulada que belleza vente acá está conmigo Atzimba ¿cómo andamos? ¿qué te parece? bien muy bonita la tradición muy especial se ve que le echan muchas ganas les gusta conservar su tradición porque se ve que todo el pueblo participa entonces qué bonito que sigan preservando estas tradiciones porque para nosotros es un regalo sí la verdad allá en la piedad no tenemos una tradición tan arraigada tenemos un templo súper grande tenemos la sagrada imagen del señor de la piedad que incluso estuvo aquí resguardada y no tenemos una fiesta de esta magnitud ¿por qué? pues no sé allá los padrecitos del señor de la piedad pues hay que mandarles una recomendación de que ya se pongan las pilas y organizen algo que de verdad sea digno de presumir porque la neta la fiesta del señor de la piedad está chafísima sí la verdad en dado caso a la de verdad la de Santa Fe se queda muy arriba sí la verdad y sí es verdad un pueblo tan chiquito como Tlazazalca ¿cómo es posible? ¿no? ¿cómo es posible? yo siento que más bien es el coraje que tienen aquí en Tlazazalca que dijeron ¿sabes qué? y me quitaste al señor de la piedad pues hago una celebración más chida y aquí se nota o sea de verdad todo el pueblo participa y le echan muchas ganas de verdad mucha alegría ¿no? mucha alegría se trata de compartir ¿no? y de hecho lo hacen ¿no? justo con lo del pan ¿no? todo lo ofreciendo comida agua o sea eso es convivencia pura ¿no? entonces está muy bonita el desfile tiene un significado increíble como las sembradoras van sembrando ¿no? el maíz ¿no? y luego hacen todo el proceso atrás aventando la harina o sea muy bonita la representación que hacen aquí así es y llena de simbolismo porque por supuesto eso significa el cuerpo de Cristo que se ha convertido en pan entonces está llena de metáforas esta celebración y pues felicidades a todo el pueblo de Trazasalca por mantener viva esta tradición que la verdad está envidiable y digna de presumirse la verdad que sí y les gusta presumir qué bueno porque sí se lo merecen la verdad así es amigos pues seguimos seguimos aquí dando la vuelta por este bello municipio vamos a ver qué más nos encontramos amigos pues nosotros ya nos servimos un cantarito puro bacachito puro bacach miren acá encima también trae ya su bacachito y luego ya trae también su vodka un desarmador como le dicen en las cantinas difícil así le llaman a esa le llaman ¿cómo? y yo se los preparé ¿a qué los preparo amigos? ¿cómo se llama amigos? vamos marco yo soy el que les preparé las bebidas y no las prepara chido a ver la neta a ver la neta a ver los chido carlán ¿te andas en todas las fiestas por aquí o qué rollo? ¿andé? ¿andas en todas las fiestas o qué? sí en todo Michoacán ¿de dónde eres? somos de Zacapo Michoacán aquí de Zacapo aquí tras Domita muchas gracias a la orden ya sabe salud pues salud pues salud pues o qué salud amigos pues vamos a visitar el templo en este momento se está llevando a cabo la misa de Corpus Christi están en el momento de la Eucaristía uno de los templos más bonitos de la región por su historia y por su arquitectura que data desde la época del siglo XIX pues el día de hoy los fieles están reunidos en esta celebración tan importante que se festeja la presencia de nuestro Señor Jesucristo en forma de pan o en forma de hostia el cuerpo de Cristo que podemos nosotros tener como si estuviera aquí ante todos nosotros pues amigos qué les parece todo lo que ha visto en este video la verdad es que yo me voy impresionado de Tlaxazalca increíble la festividad llena de magia de color de folclor de tradición y pues muchas gracias por habernos acompañado Lalo gracias gracias por acompañarnos bueno gracias a toda la gente que nos hace favor de ver estos videos compartirlos dejar sus opiniones críticas sugerencias y pues no nos resta más que despedirnos César porque ya lo sabe que la redacción siempre está en el lugar donde ocurren las cosas y nunca pero nunca nunca detrás de nuestro no nos resta nada 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 que más que cao pero que más que